Atentos, así deben estar los contribuyentes para no perder la oportunidad de acceder a los beneficios tributarios que tiene la administración para deudores y propietarios rurales. Desde la Secretaría de Hacienda nos dan la información de cómo acceder a estos. Hay un beneficio del 50% por concepto de recargos o de intereses para las personas que tengan varias cuentecitas vencidas. Va hasta el 30 de septiembre de este año, se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda, diligenciar unos formularios y realizar el pago para evitarse procesos coactivos o embargos. Y hay un beneficio tributario para las personas del área rural que tengan cultivos o conserven bosques y fuentes hídricas, ¿cierto? De un porcentaje del cobro del impuesto predial, para poder acogerse a ese descuento, deben primero realizar la solicitud a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Realizar la solicitud para que les certifiquen el área que tengan tanto en bosques, en fuente hídrica o que tengan cultivos. Dicha solicitud se debe realizar durante la vigencia 2024. Los beneficios son en porcentajes que van desde el 50% hasta el 20% de acuerdo al área que tengan en cultivo o tengan en cuidado de bosque o fuente hídrica. Deben acercarse a la Secretaría de Hacienda, diligenciar unos formularios, si no es el propietario, traer una autorización, copia de la cédula de ambas partes y en la Secretaría se realiza el trámite correspondiente y se reciben los dineros. No pierda la oportunidad de estar al día con sus impuestos y realizar la inscripción para los beneficios planteados para la vigencia 2025. Para mayor información puede dirigirse a la Oficina de Hacienda en el Centro Administrativo Cacique Toné.